muy buenas a todos soy mega bienvenidos al canal de majota lo primero de todo mil gracias a todos los miembros del canal se hace muchísimo la voz de esta función vamos a ir con un tremendo partidazo yo creo a priori que es uno de los mejores de esta jornada pero primero os aviso de hacer zoom para poder ver mejor el partido y también para poder seguir viéndome a mí que es una reacción barra análisis así que chicos dicho esto lo voy a traer así por motivos de copyright vamos a ver qué tal fue el partido entre me gusta escuchar siempre un mensaje cuando son del canal oficial que lo tengo que traer así por motivos de copyright vale ya que es del canal oficial no puedo creerlo como cuando es de gola cmx que por cierto se habrán tumbado el vídeo o al menos aquí en españa está prohibido por cierto malagón en la portería me enteré hace dos días de que el tan ortiz iba a poner de titular a malagón y vamos a ver qué tal fue el partido del tigres américa no yo creo que partidazo por cierto que ambientazo siempre hay en el volcán no importa el momento es siempre está casi lleno el estadio o lleno y que viene ahí cabecita uf la que ha tenido ahí la que ha tenido ahí por cierto marco antonio ruiz no no está dando con la tecla con estos tigres y mira que tiene un equipazo el tigres tiene un equipazo por cierto está hablando de ojo line titular pero bueno que se está hablando que viene ahí el cambio de ritmo line hola casa cada una que ha sacado en la línea que bien lo ha hecho line es aquí en esta jugada que el balón luego ha llegado por fortuna pero lo que es la jugada lo ha hecho muy bien line es y luego como lo ha sacado en la línea que han sido lara que por cierto lara ha vuelto al once titular cuidadito cuidadito que estos días ha estado jugando el ayuno vale no a dónde vas a dónde vas ahí esos tiros y de paso hoy en la rueda vaya pasa había metido richard no richard a balón parado es buenísimo a balón parado es buenísimo richard qué golpeo tiene qué golpeo y el remate al larguero luego a ver line es uff por cierto line es jugando de extremo izquierdo jugando en banda izquierda line es a pierna cambiada o no él es zurdo no él es zurdo porque siempre está jugando de extremo derecho pero para tirar la diagonal y encargar portería él es zurdo jugando en su pie o sea en su sí lo que sería su banda natural cuidadito a ver line es que tal como extremo izquierdo conforme vaya teniendo más y más y más minutos a ver qué tal nada 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 córdoba vale a ver ha ido sí que ha ido con el brazo así por delante y entiendo que la indes se queje sí que podría haber ahí algo que falta porque ha ido por aquí con el codo y con el antebrazo oye 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 o qué golpeo no es fuera de juego hola 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 qué definición del cabecita tú qué definición lo que no sé si van a revisar si de verdad podía haber una falta previa por eso por el tema de cómo ha ido con el antebrazo con esto con la contra la inez yo creo que no lo va a revisar pero en algunas situaciones así yo creo que sí que a veces se ha revisado por eso tengo dudas yo creo yo para mí es gol vale ya ha continuado la jugada y demás y eso y una vez con legal yo digo no creo que lo vayan a revisar yo para mí es gol o qué bien qué pena qué bien lo está haciendo este chaval garza qué bien lo está haciendo este chaval en el torneo me gustaría ver también a la fulgencio el otro chaval pero bueno bigón nada 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 no y nada veo una américa sólido en defensa en este partido estoy viendo a la américa tranquilo con seguridad y calma no lo que es en defensa no está sufriendo el tigres lo está intentando porque lo está intentando pero veo bien a la américa veo bien a américa posicionado y demás me estoy mirando ahí busquen mano malagón como se ha anticipado y ñac y estaban bien posicionados tácticamente en la línea de 4 como estaba la defensa estaban marcando a sus jugadores y demás afuera de juego mira que viene ahí mira que viene ahí no sé si habéis fijado pero aquí se puede apreciar que están prácticamente todos en línea prácticamente y al que han dado el balón pues están fuera de juego por mucho que ha sido guiñac no sé veo veo como más organización en defensa al américa cosa que en estos últimos partidos no se estaba viendo como ajuste eso es lo que tiene que decidir encima vale porque vieron que bien bueno bueno con la gorriarán vaya jugada vaya jugada había hecho bosque slalom vaya conducción de balón más buena y vaya jugador ha dejado ir santos laguna las cosas como son vaya jugador ha dejado ir la tenida y guiñac como hemos envenenado el balón muy bien ahí en defensa espera de la contra iba roger que viene ahí el pase devuélvesela devuélvesela claro ahí está devuélvesela otra vez como uno dásela claro que golazo hola qué golazo tú hola qué golazo a la contra qué golazo a la contra qué bien lo han hecho pero aquí esto que ha hecho valdés guau qué bien lo ha hecho nada bueno no podía hacer nada de abuel no podía hacer nada qué bien lo ha hecho valdés y por cierto gol de lara qué jugadón luego el de lara no porque han dicho lara no es lara han dicho lara no lo es no lo es lara ya lara lleva el 23 si mal no recuerdo lleva el 23 es otro canterano no lleva el 32 es leo sin embargo en el fútbol todo puede pasar pero qué golazo tú qué jugador a la contra 0-2 0-2 como la falla mira 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 ay qué cagada tú qué cagada tú qué cagada de nico bueno y espérate que cualquier pérdida ahora de tigres puede ser mortal se le puede hacer el 0-3 vale recuperar otra vez o qué bien está jugando hoy 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 en que golazo iba a ser o lo que golazo iba a ser madre mía que jugador henry anda en un modo anda en modo sexo vamos a decirlo así hay que remate más tímido nico hay que remate más tímido nico no 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 que va no la ha podido dar dirección era muy difícil una cara de córdoba en el banquillo la cara de córdoba en el banquillo hay que decir que la américa ha sido mejor en este partido que tigres lo he visto mucho más organizado en américa bastante más organizado nahuel está pidiendo que alienten y demás que apoyen para levantar este mal rumbo con el que están yendo de momento que yo creo que victoriana es que merecida de la américa tigres ha tenido ocasiones pero no las ha definido ha faltado a ocasiones claras pero bueno chicos estaré dejando porque no pido recomendados y nada si os ha gustado el vídeo que es un like que me comentéis como habéis visto el partido como veis a tigres y la américa de cara a esta fase final ya que ha sido el torneo suscribiros para más contenido activa la campana de notificaciones ya estamos cerca los 100 mil a ver si llegamos muchas gracias a todos los lectores y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra gente